qué pasa amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí estamos con este vídeo lo que es haciendo una grada lo que es de ladrillo las medidas de la grada son el primer escalón de abajo porque el cemento es de 53 más 12 pulgadas que tiene la piedra que llevará encima es de 12 le vamos a dejar una pulgada lo que es de salida y el segundo escalón es de 42 y nuestro grado de altura nos va a quedar de el primer escalón de abajo de 8 pulgadas y el segundo escalón de 8 pulgadas y te dejo con este vídeo regálame un like suscríbete comenta aquí en la caja de comentarios qué te parece el vídeo y dame tu opinión qué opinas de estos vídeos y tu opinión será de mucha ayuda para mí para modificar cualquier error que tenga y como pueden observar en esta parte aquí ya estamos finalizando lo que es la grada tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta un próximo video. Adiós.